¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Escúchame! 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 ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Ahora sí! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Escúchame! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Escúchame! ¡Ahora sí! ¡Dame tu mano y vengan conmigo! ¡Vamos a el día que van a buscar los sueños mayores! ¡Escúchame! 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 Gracias por ver el video.